Hoy, es el día que todo empezará, todo nuevo se hará El cielo se abrirá, es un despertar, no nos cancharemos más Hoy, se escucha una canción, por toda mi nación, es la canción de redención La justicia correrá, y todos los sabrán, que Jesucristo es el Señor Y el pasado está, enterrado en el mar, y nadie lo podrá sacar Ya, se prendió el switch, es hora de vivir, es tiempo de la luz descubrir Hoy, se escucha una canción, por toda mi nación, es la canción de redención La justicia correrá, y todos los sabrán, que Jesucristo es el Señor Hoy, 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 hoy Y en todo el mundo se escuchará esta canción Una vez y otra vez, dime, busque, eres señor, yeah Hoy se escucha una canción de toda mi nación Es la canción de retención La justicia coberará y todos los sabrán Que Jesucristo es el Señor La justicia coberá y todos los sabrán 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 La justicia coberá y todos los sabrán